0 a 0 por ahora en el Camp Nou, que buena pelota de Busquets y se viene el primero de Leo, ahí está la pulga Messi, tiró, gol, 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 del Fútbol Club Barcelona, cayéndose, define de zurda el argentino Lionel Messi en la portería de David Zoria, gana el Barça, Barcelona 1, Getafe 0 en el Camp Nou, está ganando el conjunto de Ronald Koeman, que sigue prendido de la pelea por la Liga de España. Gracias por ver el video.